Anto gracias que bueno ha sido tu canal, es más fácil de poder jugar gracias a tus consejos por todos gracias a que pasa y nosotros siempre te apoyaremos, gracias aunque apoyaremos es un Y pero igual gracias vale gracias un diablos pero lo que me piden son 99 crystal bond no lo sé oh pues estuvo bueno ese inicio, un alatrion como que te asusta y todo y dice no mames yo no me voy me defraudó ese, no es divertido si nadie muere ok ok ok, alguien tiene que morir, por las pulidas traigo creo what? ah? ah? oh lo mala mala mierda al tipo lo han hecho muy grande yo conozco a la kantor, la kantor no es tan gigante la gente de hoy está enferma, es una rata bueno ahí está la última misión, siempre las últimas misiones son buenas es raro pero siempre las últimas misiones son muy muy buenas a ver, vamos a ver, vamos a ver ah? en serio son a la vez? no puedo creerlo, esto va a estar de locos si no me puede dar vale, plum, listo listo no no lo malo es que acá no puedes demorar en pararte huiiii uy no, 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 no no, 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 no jaja No puedo correr más ya, me curo, me curo No, mira, enserio Vamos a empezar con las misiones, ya vamos a hacer misiones de Monster Hunter Portable 3 Hace poco subí un video en mi canal principal, déjenme hablar en el canal principal, no me gusta hablarlo así, de verdad Porque me hace recordar lo que pasó Lo que voy a hacer ahora va a ser, obviamente, vamos a jugar un poquito de Monster Hunter Portable 3 Hacer las misiones que queda pendiente, ¿vale? Miguel Ángel Nieves García, después de ese directo, la PC, Deantos, se joderá de nuevo, jajaja No sé, depende, si es un directo riquísimo o si se friega, si no es un directo riquísimo, no Voy con cara Ya hicimos las misiones del 1 al 4, como ya saben, luego seguimos del 5 al 8, porque estamos haciendo de 4 en 4 Luego fuimos del 8 al 12, ya, y del 13 al... ¿what? ¿Eres de 4 en 4? Claro, está bien, pues, no Era entonces hasta el 12 y luego del 12 al 16 Y del 16, pues, al 20 Ya, hasta acá hemos terminado las misiones raras ¿Ok? Y ya con este sería la parte número 6 Entonces pasaríamos, pues, misiones de 21 hasta el 24 Ya, este es el directo número 6 Ok, a ver, vamos a ver Tenemos por hacer esta misión No sé qué onda con esta misión No piden 90 Creo que no lo voy a hacer Ah, Gatering Ah Ya, vamos a... Voy a entrar para ver qué onda con esta misión Ya, piden 90, pero no sé qué onda Bueno, no importa Vamos a hacer esta misión No sé qué onda Piden 90, no sé qué rayos Voy a ir de frente Voy a ver qué onda con esta misión Ya Eh, me da igual Lo que tengan Porque quiero saber ¿Qué es lo que me piden? Eh, pues, info Crystal bomb Bala Aguanta, aguanta La crystal bomb Crystal bomb ¿Dónde se consigue esa cosa? No pienso hacer los 90 Ojo, ah No pienso hacer los 90 Pero voy a ver Qué monstruo Un monstruo debe estar por ahí ¿Tengo 5-0? No, no, otra que hacer 0-0 Quiero ser Buenas mañanas Mañanas directo del World Sí, lo pienso hacer Sí o sí Sí o sí lo pienso hacer No te preocupes ¿What? ¿Quién es esa piedra ahí? No puedo entrar, no Ni por acá Ni nada Ni usando bombitas Tampoco Lo que no entiendo Es por qué tengo un flash Bueno, vamos a retirarlo Vamos a ir por abajo ¿What? ¿En serio? No me deja Tengo que ir a fuerza Hasta el fondo A ver, a ver Vamos a ver Está buenísima la misión No sé qué onda Un diablos Pero lo que me piden Son 99 Crystal bomb O No sé Hueso cristal Algo así Es un mineral Obviamente Y los minerales Sacan Se sacan Pero dice Crystal O sea Maldita sea Corre No puedo ni ir a ningún lado O sea Pero No tengo ni idea De una radio Se sacará ¿Esto qué es? Ah bueno Es el huevito Pfff Ah Dios Ya así De todos modos No se preocupen chicos Solamente era para ver Más o menos Que nos pedían Esta maldita misión O esta maldita loca misión En el nido De los Yagis Ahí me dice Pero no puedo entrar No puedo entrar Pero igual De todos modos Voy a abandonar la misión Pero Es muy raro Porque no Tal vez es matando al diablos Es que no lo sé Me dice que Sale cristal bon Y todo Eh Recién empieza el directo Sí sí Recién empieza el directo Ya mira En todo caso Ya hagamos algo Voy a entrar online Ya A ver Beto Vargas Me dice Eh Recién empieza el directo Sí de hecho Sí recién empiezas Recién Vamos media hora Pero recién empezando Vamos a matar al diablos Ya ahorita Vamos a matar al diablos Ojalá nada más Que mi internet También no me traicie Cuando haga la transmisión Ustedes saben que más o menos En la madrugada Como que se pone un poquito Un poquito terca Esta Milimia Se pone muy terca Ahí Pero ojalá no me traicione Vamos a matar al diablos Ya no sé qué onda Pero por algo El diablos está ahí Vamos a matarlo Vamos a ir todo así A lo vikingo Ya vamos a ir Así Sin pensarlo ¿Me entiendes? Todo así A la era A la era Este De los cavernícolas Vamos a ir Vamos a matar Misiones No se ven No se ven En... O sea Si lo voy a traer En 1080 Porque ya tengo What? ¿Qué? ¿Qué pasó? A ver, a ver ¿Qué me dan aquí? Sigo sin entender Ahí está tu like A Bandija Ok, gracias Eric No, sigo sin entender No, sigo sin entender No sé cómo conseguir Habrá un tipo De... 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 Nos piden 90 No lo veía No sé Es que No sé Tendría que ¿Sabes qué? No, en todo caso Gente Yo tengo Uy No me digas Que también tengo Que pescar O sea Probablemente sea eso No creo Que lo tengo Que combinar O por el estilo Mira En todo caso Voy a, ah mira, están minando Están minando ahí, vamos a ver ya Ok, me dan air crystal O sea, cuando crystal tierra Ok, está que hace bulla ahí Steven Vale, vamos a la zona número 5 Eh, bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver play, deja los cheats ¿What? ¿Otro monstruo? Aguanta Dale, vamos a ver Ahora tenemos que matar al Bulldrón gigante ¡Ah! Me va a matar, me va a matar, me va a matar ¡Uff! ¡No, no! Ay, no quería esto Ok, menos mal, menos mal Gracias papu, gracias papu ¿Qué onda? ¿Me va a matar el bulldrón? Míralo, eh Sigue corriendo, what the fuck Chiffy me dice ¿Es una custom? Sí papu, es una custom De hecho, de eso se trata La emisión es Esta es la parte número 6 Gracias Ezequiel Gracias papu por suscribirse Ok, sigo con esto tío Eh, lo odio pequeño Ahora está grandose Grande, imagínense ¿Qué más quieres? Lo tienes en grande papu ¿Qué es esto? Ok, nada, nada ¿Lágrima? ¿Qué onda con el bulldrón? Muérete Ahí está, bien ahí Juan, Juan Pazmino Gracias por suscribirse papu Gracias por el follow Eh, Santiago Mozambai me dice ¿Cuál es mejor, el Unite o este Monster Hunter? Son medio nuevos en este tipo de juegos Mira No hay mejor ni peor Cada quien tiene lo suyo Yo te recomiendo Si tú quieres empezar Te recomiendo este De verdad, te recomiendo este Si quieres empezar Te recomiendo este Pero si ya tienes base A recién te podría decir Juega a Unite Porque Unite es un juego muy largo O sea, ahí te vas a pasar bastante tiempo Bastantes horas Eh, pero claro Si tú quieres algo Que sea, eh Más o menos básico Casual Y que vayas aprendiendo Te recomiendo que juegues este Aquí Si en caso no es así Y tienes mucho tiempo Por jugar Entonces Juegate el Unite Pues no en ese caso Pero las gráficas son distintas Ojo Las gráficas son Acá son más alegres Más Más fuertes Las gráficas En cambio en el Unite No es tanto así Pero es un poquito más difícil Ojo El Unite es un poquito más difícil Aquí es más o menos Como graduado, ¿no? Si hay gente que quiere empezar Es mejor El mejor es el de aquí Ok, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Vamos por acá A ver Está chetado el Voltron Vamos a subir Ya, vamos a ver ¿Qué onda acá? Vamos a ver ¿Qué onda por aquí? Beto Vargas No sé de qué va el juego Pero cuando comentas Llama la atención ¿Qué me dan aquí? Es que me dan huevito Pero yo no quiero huevito, papu Vámonos entonces Acá no hay nada por hacer Vámonos, vámonos, vámonos Vamos a separarnos Ya, vamos a... Yo voy por acá Ok, ya se habilitó todo ¡No! ¡Qué no! Estoy seguro que hay un truco En la cueva Puede ser en la cueva Hay una cueva aquí Puede ser, papu Puede ser Ah, la mierda Tengo que ir por otro lado Pero sí Ya, mira Si no hay nada en la cueva Pasamos a la siguiente misión Para que no se aburran ¿Ok? Tener lo que... O sea, tener... ¿What? Aquí debe ser, ¿no? Aquí debe ser Vamos a ver qué onda ¿Qué onda, papus? A ver, ¿a qué tengo para minar? Vamos a ver qué onda Bueno, de todos modos Parece que ya no se va a poder No se va a poder, este... Hacer la misión Así que... ¿Lo dejamos? Lo dejamos Lo dejamos Pasamos a la siguiente misión Lo dejamos nada más No hay otra manera Bueno, ni modo Era la misión número 20 Ahora sí vamos a la misión número 21 Que es esta No, perdón, perdón No, la 21 es... Esta queda, la 21 Ahora vamos a la 22 Ya, listo Por fin vamos Erika Payan lleva a Moomer Que ellos corten la cola Yo no A ver Ok, primero vamos a sacar Rathian Vamos a poner Rathian entonces A la suculenta Rathian ¿Qué? ¿Aquí está? Ok, bien, perfecto Para el siguiente mapa Cuando terminemos todas las misiones raras Voy a hacer misiones de texturas cambiadas Por ejemplo, esta Rathian Puedo cambiar a una Rathian negra O sea, pero los movimientos Van a ser los mismos Pero este... Se va a ver otra Diferente, ¿no? Uf, casi papu Toma Perfecto Toma, ahí Ya, baja Buena, buena Cote, te la rifaces ahí Casi te da Pero te la rifaste papu Oh, sumar esta tipa Mira, mira a la Rathian esta ¿Quién lleva a morir? No, tú no, tú no te me vas hasta que te noquee Es que no puedo Está muy allá Está muy allá Acá Acá Ok, 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 ok Creo que le dieron la patita Por eso se cayó Por eso se cayó No te vayas Mira, a mí me quiere matar A mí me quiere matar Móntalo Lo voy a montar ahorita Por esto lo voy a montar Voy a tirar la slinga Voy a probar Oh, se lo comen Se lo comen A Cote No, ¿para qué le tiras? No era para que le metas Oh, casi Ahí está No, no te vayas No, no te vayas Me molesta Me molesta que se vayan Ah, acá está A ver, ¿qué hice por ahí? Gabriel Madrid No se puede montar En este Oh, sí Yo sé que lo hice Por Por En bro Guay Mírala Baja, baja Esa cabecita Baja Esa cabecita Oh, buena, buena, buena Maldita sea Oh, se murió Se murió Se murió Se murió Se murió Ya está muerto Ahora sí Vienen los demás Vienen la ratia en dorada Y el ratia en plateado A ver, vamos a ver Qué van a con esos monstruitos ¿Ya? What, qué les pasó Ahí está Pero Me quedé con Steven No, ni siquiera Ni siquiera con Steven Me quedé solo Vale, no importa Esas veces Es un reto Para mí Mira qué raro Ajá, ajá Noqueado Papu Mamu Voy a tener que ver Un gameplay por ahí Sal Me quiere Me quiere fastidiar Toma Bien Toma Perfecto No Ah Casi 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 Toma Ahí está Oh Ja, ja, ja Ya A ver Uno Dos Toma Mu A ver Ahorita va a caer Ahorita va a caer Ahorita va a caer A ver, veamos No te vayas Acá A la cuatro Vamos a poner una trampita A ver Ah, ya está Ahí está No, creo que mejor pongo este Ay, carambas Perfecto Vamos a ver Ok Toma Ajá Noqueada Noqueada Ay, que es tan chiquitita No, porque te vas otra vez Ah, acá está Está comiendo Mira, ya está cansada Ya A ver Sí, sí Escuché algo por el estilo Kirito Pero es que Pero es que Es que Es verdad Ah Manabras del Diablo Por las puras Yo tengo Tapones Mamu Casi Cargamos acá Que fastidio De verdad Ya, se muere Ya pues Uh, casi, casi, casi Ok, hacemos acá Caramba Cuántos vienen Dios mío Mira cuántos Cuántos Vanabras De verdad Uy Mira cuánto Me ha quitado Es que Esa cosita De los Vanabras No Esa cosita De los Vanabras Ah, me va a matar No Uff Pensé que iba a correr Si corría Me mataba Nada No sé Uy Casi 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 Nada Ah, que dura La tipa esta Que pesada En serio Que pesada No te vayas Nada Que duro Voy a Voy a Martillar Digo Voy a Voy a martillar Digo Voy a Afilar Y se va En serio Ah Ah Como odio Esas Vanabras De verdad De verdad Como Ay Como las Odio De verdad Ya Noqueada Maldita Sea Tiene Venida Infinita Que onda Ah Por fin Ah Sumale Mira 25 Minutos Espero Nada Más Que el Rátalos También No me Dure Tantísimo Ah Acá Está Tampoco No es Tan Grande Perfecto Muérete Ya Ok Se fue Ando Es que Al comprar La PS4 Pro Se me Fue Casi Ah Y Sabes por qué Lo hice Para que Ustedes Lo vean Mejor Por eso Lo hice Pero Igual O sea No Tampoco No es Que Tampoco Que Es Que Yo Diga No Pero Igual De todos Modos Una Donación Por Ahí Siempre Es Bienvenida Ya Venga Che Para Acá Venga Che Para Acá Ay Es Lo Malo De Que Es Muy Chiquito El Monstruo O sea Se me Va O sea Hago Un Giro Y Se me va Casi Perfecto Baja 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 Ponte Tu Cabecita Ah Perdonó Gracias Isa García Por Suscribirse Toma Noqueate Acá Acá Se noquea Si le doy Se noquea Uy Le di En la Cala Dios Mio Bueno No importa Uy Casito Nada Se noquea El tipo No Quiero Noquearse Ah Mira Cuanto De Ojo No 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 Ya No Tengo Estamina No Tengo Estamina No Tengo Estamina Ok Flash No Uy Me mata Casi Me mata Esa cosa Me puede Matar Esa cosa Me puede Matar Ok Voy a A ver Que Vuelte Vuelte Ahora Si Bien 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 No No Puede Ser De un Solo Bueno Todavía Tengo Tres Villas Todavía Vale Plum Listo No 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 Lo malo es que acá no puedes demorar en pararte Uy No 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 Corre No puedo correr más ya Me curo Me curo No importa No Mira En serio Mira Ok Te voy a lanzar No importa Vale 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 No 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 La Estamina es mi enemiga Uy What Que Casi O que cosa Ah bien 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 Ya está Ya Ya está hecha la misión Chicos Ya está hecha Ya está Ya Ya lo tenemos Ya está Ya No 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 Justo papu Y muérete Le hicimos en 39 minutos Fuuu Dios mío Y ahora Si nos Nos Toca La misión Es Número 23 Azu Mira Que es Esto No Puedo Creerlo Es Una Cantor Y Un Signo De Interrogación Que es Eso Que es Esta sería La penúltima Misión Y esta Sería La última La definitiva Me cancelaron Los directos En mi canal En principal Obviamente No sé De repente Según dicen Que la advertencia Duran como Tres meses 90 días No sé No sé Otro es De que Sobre Mi pc No Mi pc Murió Tuvo un tema También tuve Otro gasto También Dinero Y Sobre Mi Membresía Plus De 3 Meses What Ah Alatrion Es En serio No Puede Ser Es En serio Es En serio ¿Qué? Un Alatrion Y Una Cantor ¿Por qué no le dan Este Me manda Me tengo Perrae Estoy seguro Ya decía yo Que tenía que Venir con esto What Toma papu Por allá No puedo creer Un alatrio Y una Cantor Miren chicos Estoy con una Espada grande Y van a ver Cómo se usa Una espada grande Aquí Para poder Romperle Esos pinches Cuernos Cuernos Ya Yo sé Ser bien De hecho Las armas Me las Conozco Los motos Y demás Pero Es difícil Hacerlo O Praticarlo Cuando Lo haces En el Grupo ¿Por qué? Porque acá No te mira A ti Si no Mira a los Demás Y como Que Ok Tú estás Cargando Para que te vea A ti Y no te vea A ti Todos empiezan A rezar What? ¿Se murió? ¿En serio? No lo sé Oh pues Estuvo bueno Ese inicio Un alatrion Como que te asusta Y todo Dice No mames Yo no me voy Me defraudó Dice No es divertido Si nadie muere Ok 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 Alguien tiene que morir Por las pulgas traigo Creo What? ¿Qué? ¿Ah? ¿Ah? Oh Lo mala Mala Mira Al tipo Lo han hecho Muy gran Yo conozco a la Kandor La Kandor No es tan gigante Mira Sokolo Este Kandor Me hace recordar Muchas veces A la Kandor Del United O sea La Kandor Del United Era así Puuu Sumoni Mira 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 Oh no Ah Sumoni Dios mío Dios Mira O sea Que 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 Esto es exagerado O sea Ah Dios mío No puede ser Ni siquiera Le veo la cara Aunque Ya está No Ni siquiera Le cae El flash Aunque Si Si Le cayó Mi hermano Ah Su madre Gigante Ah No puedo creerlo Ah Dios Ah Dios Ah Su madre Dios mío ¿Qué es eso? Déjale Su madre Dios mío Es gigante O sea Quiero guardar la cola Ni siquiera Llega mi espada Está muy allá Ah Sí Encima Me bajo La defensa Uhhh Sumoni Me cubro Me cubro No sé Ni dónde Estoy Dios mío Espérate Me cubro Me cubro Oh Dios Es muy Grande El tipo Ojalá Le hayan puesto Poca vida No 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 Aleja Oh Mira Mira Aquí No Es Es que Mentira Que Mentira Ah Dios Amigo Hola Girachi ¿Qué tal? Oh Eh Juan Pazmino ¿De dónde Eres Santo? Pazmino Soy de Perú Soy como Como dicen Algunos Algunos Chiquillos Soy un Come palomas Por ahí Dicen Aunque es mentira Pero no sé Por qué Lo dicen Pero Ah Sí 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 Hola Daen R ¿Qué tal? Pazumar Es demasiado Gigante El tipo Me va a Deficultar Demasiado Pazumar Mira Mira ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? No No Oh Me cubro Uff Alam Es complicado No sé dónde dar No pensé que la canto se le podía poner más grande Ay dios mio, casi no me cae Me va a matar, me va a matar, me va a matar Me va a matar, me va a matar Ah su madre, es que es en serio De suerte que no me ha matado Voy a tomarme esto porque me mataba Es que no tengo para, no le cae Esta es la última, esta es la última, que cosa hirachi Misión del día, habrá otra, no habrá una más, falta una más Falta una, solamente una misión más Y terminaríamos con la transmisión en vivo Maldición, no puede ser Ah, voy a afilar Mal, no, 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 no Cachito, cachito Santana Rosa, hola, que tal Santana Uff, casi, casi, casi Luis Espino, quiero jugar Este juego, pero, dice por ahí Cargamos, cargamos Toma, bien Toma, bien Cargamos acá Ah su madre, que, que, no, 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 no Uff Tengo que tener cuidado, nos cubrimos acá por si acaso El de perfecto Solo una hora para el world Es que eso de, es para todos Bien, ¿qué? Alguien nos mató, alguien nos mató Bien, 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 gente Bien, bien, bien Hemos demorado, tampoco no hemos demorado tanto Pero aún así era muy complicado O sea, hemos demorado como Eh, 12 minutos, algo así Ya está Ahora sí Vámonos A la última misión del directo La última misión Vamos a ver, ¿ah? ¿Qué le pasó a Godzilla? Y no sé, y no sé una No, pero no hace falta Luis Ospina ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Luis? Pero De verdad no hace falta Dio pelea No como él Murió el Mega Cantor Vamos a ir a la A la misión de Bull Drone Son dos Bull Drone Que nos piden Es la última misión del directo El número 24 Es en arena No sé qué onda Pero vamos a ir igual ¿Qué onda? Mira, mira gente No se asusten Pero miren Han hecho la creación De su personaje Y lo han hecho Tipo Freezer ¿Qué onda con eso? De verdad Me lo han pasado por Bueno, en mi grupo está La gente dice Ese es el papá Del planeta de Freezer Tenían que ser de Asia Dice ¿Qué clase de refrigerador Es ese? Cuando Monster Hunter World Y Dragon Ball Fighter Salen el mismo día Oye, es verdad El Fighter salió ayer O sea, salió Sí, sí El mismo día Van a salir El mismo día No puede ser posible Pero bueno ¿Qué tipo de coca se toma? Hola, Peter ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Peter? La gente de hoy Está enferma Es una rata Bueno, ahí está La última misión Siempre las últimas misiones Son buenas Es raro Pero siempre las últimas misiones Son muy, muy buenas A ver Vamos a ver Vamos a ver Ah, ¿en serio? ¿Sono a la vez? No puedo creerlo Esto va a estar de locos Esto va a estar de locos, gente De verdad Ah, y ahí Las trampas Las trampas Es verdad, es verdad Yo también puedo poner trampas Yo también Yo también puedo poner trampas Son como los hermanos Rahan, papo Son como los hermanos Rahan Del Frontier Hacen movimientos simultáneos Qué rico es comer rápido Bueno, vamos a atacar a uno Vale, vamos a atacar a uno Perfecto Ok, ok Cayó la trampa ¡No! Casi No, ¿es en serio? Nos van a matar Nos van a matar Nos van a matar Nos van a matar No Anto, ya me dice Emanuel me dice Anto, ya miraste las cajas de cartón De que quiere vender Sí, sí, sí Que quiere vender Nintendo Están locos los tipos Y ahora como hago Da risa como caen sus tipos Listo Gracias a Tiburón Tigre Por haberse suscrito O a Tiburón Sin Tiburón Sin Gracias por suscribirse Miren, se paralizó Jaja Lo quiero saber gente Hola Bloodyborn ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya llegué Puedes empezar el directo Jaja Uy, me voy a matar Me voy a matar No mal Esto No voy a curar Jaja Steve Iba a curarte Pero No dicen por ahí Que si Si nadie muere No es divertido Ya, entonces lo dejé ahí Para que alguien muera Ahora me Ahora me viene el karma Me viene el karma No, 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 no Uff Ah, no En serio Míralo Ya voy a afilar Tranquilo No, 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 no No, no, no Ya No, míralo al tipo Mira No, 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 no Jaja Deja de correr Deja de correr Cómo, cómo voy Uff Casito, casito, casito El karma El karma Casi, casi, casi Vale, vamos Vamos a poner trampa Vamos a poner trampa ¿Cuántas minas nos dan? ¿No dan? No, no, no No he visto, no he visto No he visto cuántas Ya, vamos Nos dan cinco vidas, creo Ok, murió, 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 murió Véngase para acá ahora ¿Quién es tu macho? Debe decirle Ok, he puesto trampa Ya, eh Bueno, si en caso ya da vueltitas Pues ya, que caiga en la trampita Vamos Hay un Fatalis que todo lo ve Y se ve engarada de ti por crueles ¿Cómo crees, papu? Instacarma Se muere Es la última misión de la transmisión Y luego viene lo que es Monster Hunter Bueno, de todos modos A ver La transmisión será el SAO, como dije De Dauntless Ok Es un sorteo Y el sorteo de diseño será 28 Ok Hola, la armadura De La armadura de De Retia es muy buena Me gusta, me gusta, me gusta Tiene mucha vida Le estamos dando como cancha Pero bueno Qué buena Le habían puesto bastante vida Pero debí tener más resistencia Creo yo Ahí está Ahí está Bien Lo matamos Ahora sí El Babydron ha crecido Dice Francisco Mosutier Hola Francisco ¿Cómo es eso que le han bloqueado las transmisiones? Sí, me han bloqueado las transmisiones, papu Fue Toei Animation Me lo bloqueó No sé por cuánto tiempo No sé Esa es la cosa No sé Uy, dejé mi Whatsapp prendido No sé por cuánto tiempo me va La verdad va a estar así Así que eso gente Nos vemos gente Cuídense Y nos vemos Hasta Una Siguiente Ocasión Ok gente ¿Vas a jugar? Alexander me dice Sí, el World Obviamente lo voy a jugar A tu gracias Que conocí tu canal Es más fácil de poder jugar Gracias a tus consejos Por todos Gracias a Que pasas Y nosotros siempre te apoyaremos Gracias Aunque apoyaremos Es con Y Pero igual Gracias Vale, gracias Gracias Ya Cuídense gente Nos vemos Hasta Una Siguiente Ocasión Ya saben Traten Como digo Si tienen amigos que juegan Grandchef Digo Monster Hunter Comuníquenle en el canal Recomienden Los likes Papus Ayudan mucho Porque eso hace Recomendar mucho a la gente Eso recomienda Propio YouTube Se encarga de Recomendar ahí a la gente Ya Nos vemos gente Hasta luego Chau 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 Chau